Encuentro Social tiene un compromiso con la ciudadanía de Istenco y hasta el día de hoy nosotros hemos cumplido a la ciudadanía en Istenco. Nunca en Historia se había gestionado lo que nuestro presidente gestionó en este lapso que lleva de gobierno a Istenco. Se han gestionado más de 10 millones de pesos del presupuesto federal para el desarrollo del municipio, en lo cual se han reivindicado calles, se han hecho petrumbres y muchos otros trabajos en el municipio. Entonces, Encuentro Social y el partido, a través de nuestros diputados, le ha cumplido a la ciudadanía. Yo creo, y lo hemos perdido en algunas ocasiones, es un asunto de diálogo, pero en la civilidad nosotros reprobamos cualquier acto de violencia, cualquier acto de violencia. Por supuesto que reprobamos los actos pasados que se han suscitado en Istenco, porque nosotros no le apostamos a la violencia, nosotros le apostamos a la pacificación y al diálogo. Sin embargo, también quiero mencionar que estamos confiados en que nuestro presidente seguirá trabajando hasta el término del gobierno. ¿Por qué? Porque en Istenco hay transparencia, no hay un motivo, no hay una razón, no hay una causa fundamentada por la cual se exija una revocación de mandatos. La instrucción que nuestro presidente tiene es que siga gobernando, que siga garantizando los servicios, que siga garantizando los trabajos en la ciudadanía y a seguir atendiendo para que nosotros sigamos cumpliendo hasta Istenco. Hay una petición del síndico y de algunos regidores para su revocación de mandato. En este caso, ¿cuál se llama lo que hace el Congreso? Bueno, nosotros somos los perrosos de lo que la síndico y el grupo que ella representa a EIC. Yo creo que todos tenemos derecho a la manifestación, pero vuelvo a reiterar que la manifestación tiene que ser pacífica. El llamado que nosotros le hacemos al Congreso del Estado es que analice, es que realmente lo haga apegado a la ley y no apegado a intereses. Nosotros creemos que el Congreso del Estado actuará apegado a la legalidad y le dará la razón a nuestro presidente porque no hay un motivo, no hay una razón fundamentada para revocar los mandatos.